Hola, bienvenidos a este segundo episodio de como editar como tu youtuber favorito en esta serie de Rubius Oh My God Bueno, hoy les voy a enseñar el efecto retroceso, o así yo le digo Que utiliza el Rubius Oh My God en sus videos de vlogs, ¿no? Bueno, para aquello, me he robado este video No sé de que youtuber sea, nada más lo robé Y perdonen si lo robé, pero bueno Este es este chico que está en la calle Pero lo único que vamos a necesitar es a su amigo caminando Por aquí lo vi yo Aquí está Bueno, vamos a dar al efecto retroceso Vamos a recortar esta parte de aquí, acá Y vamos a llevarlo al principio, ¿no? Airen, chequen, ahorita que brincó Ahí podemos hacer un efecto retroceso Por lo cual, recortamos el... En donde vamos a hacer el efecto Y bueno, esto es muy fácil Este capítulo va a durar muy poco La verdad es que no es mucha ciencia Este... Esta clase de efecto Bueno, copiamos, ¿no? Copiamos Y pegamos aquí a un ladito Por lo cual ahora vamos a hacer el efecto retroceso Que solamente es darle clic derecho a la... A la copia A la copia Y le damos en invertir Se va a tardar un poquito Porque está generando picos y todo eso Y bueno, como verán Ya está el efecto retroceso Ya vieron Eso ha sido todo Bueno, les dije que iba a ser un... Que iba a ser un... ¿Cómo se diría? Un capítulo corto, ¿no? Y bueno Este es el segundo capítulo De cómo editar como tu youtuber favorito Esta vez es como el Rubius Oh My God ¿No? De sus vlogs Y bueno, no olviden dejar su like Y compartir el video Eso me ayuda mucho Mucho, 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 mucho Muchisísimo Y bueno, nos vemos en el tercer capítulo Ahí les voy a enseñar cómo hacer la cámara lenta Y bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós Hola, gracias por tu reproducción Me ayudas mucho No quiero que te vayas sin que te suscribas Te juro que no te decepcionaré ¿Ya lo hiciste? Ahora no olvides darle click a la rodaja Y activar Quiero ver solo videos de Crash Red Es bueno No te vas solo Quiero recibir notificaciones Me alegre que le digas mucho el corazón Deja de like Y comparte la palabra del señor Super Crash Red También estamos en Facebook Ahí en nuestra fanpage Déjanos tu sukelón Que es tu quise like Y en Twitter Ahí podemos platicar Que es el maluazanga No olvides mi nombre Super Crash Red Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós